HCH Policial El cuerpo de bomberos de Comayagua Trasladó a un joven al hospital Santa Teresa Luego de sufrir un accidente En la cercanía de la estación En el barrio Cabaña de esta ciudad El vehículo tipo motocicleta Colisionó contra dos vehículos Según el reporte Terminó impactando en una camioneta El cual pues llevó la peor parte El muchacho que se trasladaba Que es la motocicleta Quien respondía al nombre de Alexander Aguilar Cantor De 30 años de edad Este fue atendido en el lugar Y fue trasladado hacia el hospital regional Santa Teresa La dirección de vialidad y transporte Arrecia los diferentes operativos Las principales salidas y accesos a Comayagua Para garantizar la legalidad De los conductores Una de las grandes problemáticas que tenemos Es la pérdida de vidas humanas Por la irresponsabilidad de conductores Los cuales manejan Conducen con estado de ebriedad O exceso de velocidad Estamos haciendo algunos controles A fin de identificar a estas personas Y que reciban la sanción correspondiente Para evitar accidentes Estamos trabajando en conjunto Con todas las direcciones de la Policía Nacional Para ir reduciendo la comisión de faltas Y delitos en este departamento de Comayagua El cuerpo de bomberos reporta El primer incendio forestal Y también reporta un aumento En incendios de Zacateras El día de hoy se atendió Un incendio forestal en el Picachito El lugar pues donde Este incendio Pues alcanzó una estructura De madera Con techo de láminas de zinc La cual pues quedó totalmente quemada Posteriormente pues cuando Llegamos al lugar Pudimos controlar el incendio Con el personal que andábamos En el lugar Y pues también Hacemos un llamado Aprovechando la oportunidad A las personas Verdad Ya que no solamente nosotros Como institución de respuesta Tenemos la responsabilidad De pues cuidar el medio ambiente Sino que también De las personas Que no le metan fuego A la foresta Que también pues no lo hagan Aquí en los incendios En Zacateras Ni a los basureros